La alineación del chiringuito, la vemos Irene. Ojo, alineación chiringuito mundial, dale. La sacó Francisco, ¿eh? Un mensaje, un guiño al Papa Francisco. Y después de ese guiño, la alineación del chiringuito del mundial. Venga. Ahí estamos, empezamos con Manu Sainz. ¡Karma Barceló! Paco García Caridad. Miguel Gutiérrez. Nacho Peña. Álvaro Benito. Y Albert Luque. ¡Ven, entrega a tu entero! ¡Escribe tu historia!